Será hasta cuando el Comité Ejecutivo Nacional de Maestros emita la convocatoria, cuando quienes aspiden a ser líderes del CENTE en el Estado puedan manifestarlo abiertamente. Es en marzo y hasta ahorita no tenemos una convocatoria ni un aviso del cambio. Yo siempre he dicho que si se va a dar el cambio que sea en tiempo y forma. Yo venzo al finales de marzo y si este periodo quien está facultado o quien tiene la facultad de emitir la convocatoria de cambio es el Comité Ejecutivo Nacional y por lo tanto estamos en espera de esos tiempos. Nosotros no estamos peleando que darnos más tiempo ni siquiera prorrogar eso. Que se den tiempo y formas y así lo considera el Comité Ejecutivo Nacional, pero hasta ahorita no hay nada. Dijo que de los 45 que integran el Consejo en Quintana Roo pueden aspirar e incluso cumplen con los requisitos, pero está en manos del Comité Nacional la decisión final. El que respira, aspira y de allá de los 45 del Comité todos tienen su corazoncito y todos quisieran ocupar la silla de la Secretaría General. Obviamente que aquí no se puede dividir entre todos, pero sí hay dos o tres gentes por allá muy inquietos, inquietas, que pudieran ser en su momento los usuarios. Bueno, todos los que están allá en el Comité Ejecutivo Seccional tienen el perfil, pueden ser líderes, pero ahí quien decide es el Congreso Seccional Estatutario, que es el máximo órgano de cambio en los estados. Entonces cuando se van, se eligen los delegados y se va al Congreso, ahí es donde se dirimen todas las ideas, ahí es donde se dicen todo y ahí es donde se elige al próximo Secretario General. Por eso no podemos decir que ahorita hay una persona aventajada o hay dos o hay tres, no hay nada. Ahorita no podemos decir nombres, es prematuro decir nombres, porque al final de cuentas el Congreso Seccional Estatutario es el que va a mandar. Jiménez Sancona señaló que no está casado con el puesto, pero su periodo dijo vence hasta marzo. Para Notivision, Claudia Martín.